¡Suscríbete! ¿Por qué? Porque ahorita la sociedad civil no tiene voz en lo que está ocurriendo al interior de las comisiones, de la comisión, encargada de darle forma a una reforma electoral enviada por tu presidente. El tuyo. Y el de todos los mexicanos al grito de guerra. Es que incluso tu partido, y el PRI, el PRD, ¿quién me falta? Bueno, el verde, el PT, ándale, sí, todas las rémoras, están felices participando en una reforma electoral que está dejando de lado algo que es fundamental, quitarle a los partidos el excesivo poder que tienen. ¿Qué chingados son los diputados a fin de cuentas para tomar decisiones por ti, por mí? ¿Quiénes son? No. Cada diputado debería tener un proceso de consulta al interior de los distritos donde los grupos organizados y con representación los mandatemos. Tú vas a ir al Congreso a defender esto que yo te digo. ¿Por qué? Porque como ciudadanos estamos conscientes, estamos informados y estamos trabajando para contribuir a poder diseñar el país que queremos. ¡Oye! 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 Gracias.